Algunos me pidieron que hablara de la Copa de Oro que se está jugando ahora, y bueno así que pensé en un tema y para que sea interesante, compararemos los valores de las selecciones de la Copa de Oro con las selecciones de la Copa América 2021. Así que comenzamos. Hay varias selecciones de la CONCACAF que no tienen un valor muy alto. Si nos ponemos a comparar con las selecciones de la Comebol, el que tiene el valor más bajo que es Bolivia, vemos que cuesta 12.45 millones de euros, y fácil supera a varias selecciones participantes de la Copa de Oro 2021. Como Granada, que es la selección más barata, solo cuesta 1.060 millones de euros. Les sigue la selección de Guadalupe con un valor de 3.6 millones de euros. Algo similar se ubica El Salvador con un valor de 3.63 millones de euros. Guatemala también tiene un valor similar que cuesta 3.83 millones de euros. La selección de Trinidad y Tobago ya llega a un valor de 4.40 millones de euros. Y por un poquito más, Martinica llega al valor de 4.41 millones de euros. Hasta ahora, todas esas cinco selecciones no le alcanzan el valor de Bolivia, ni siquiera le llegan a la mitad. Aunque las selecciones de CONCACAF ya van subiendo. Haití ya tiene un valor de 7.23 millones de euros. Panamá tiene una plantilla con un valor de 9.5 millones de euros. Acercándose al valor de Bolivia, nos encontramos con Honduras que cuesta 11.5 millones de euros. Ya van 9 selecciones de la Copa de Oro y todavía ninguna alcanza el valor de la selección más barata de la CONMEBOL. Hasta que llegamos con la selección de Costa Rica, que es una de las mejores selecciones de la CONCACAF. Y tiene un valor de 13.98 millones de euros, cantidad que ya supera a Bolivia. Así que dejamos a Bolivia aquí y nos vamos con la siguiente selección que es Perú, que tiene un valor de 63.78 millones de euros. Una cantidad grande comparando con las selecciones de la Copa de Oro, incluso mayor que Costa Rica. También de Qatar, la selección invitada que cuesta 16 millones de euros. Surinam, que en sí es una selección cara comparando con las demás selecciones de Centroamérica, ya que vale 19.80 millones de euros. Aún así, no le llega ni a la mitad de lo que vale Perú. Si comparamos ahora a Perú con Canadá, tampoco Canadá puede superar a Perú, ya que tiene un valor en la Copa de Oro de 58.73 millones de euros. Estados Unidos ya supera a Perú con un valor de 70.55 millones de euros, y también supera a la selección de Ecuador, que tiene un valor de 69.45 millones de euros. Pero Estados Unidos no es la única selección que supera estas dos selecciones, sino también la selección de Jamaica, que incluso cuesta más que Estados Unidos. El jugador Leon Bailey, solo él cuesta 35 millones de euros, subiéndole muchísimo el valor de Jamaica. Lastimosamente, para Jamaica y Estados Unidos, Venezuela ya tiene un valor más alto que ellos, cuesta 73.60 millones de euros. Ahora, en la Copa de Oro, solo nos queda una selección, México, la más valiosa. Tiene un costo de 168.60 millones de euros, superando no solo a Venezuela, sino también a Chile, que cuesta 89 millones, y a Paraguay, que vale 108 millones de euros. La selección más cara de la CONCACAF ha superado en valores a seis selecciones de la Copa América, pero a las cuatro selecciones más caras de Sudamérica, que son Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil, no lo supera, sobre todo a Brasil, que tiene un valor espantoso. Bueno gente, me gustaría saber si desean que haga videos de cómo va la Copa de Oro, déjame tus comentarios. Les agradezco a todos por haber visto este video de información y datos, y nos vemos a la próxima. Chau.